Ana Soria, 24 años, y Enrique Ponce, 51 años, comenzaron una relación hace ya casi 3 años, no fueron fáciles los comienzos, él estaba recién divorciándose de Paloma Cuevas y todo el público la puso a ella como la tercera en discordia de la pareja, entre las opiniones todos decían que sería solo un capricho pasajero. La diferencia de edad entre Ana Soria y Enrique Ponce de más de 25 años y la forma en la que comenzaron a salir hacían pensar que ella sería más una fer de él que otra cosa, sin embargo, ambos demostraron que su relación se iba consolidando día a día y apostaban todo para estar juntos. Ya ha pasado el tiempo y, aunque siempre han surgido rumores de crisis entre la pareja, nunca se han confirmado y en varias oportunidades los mismos protagonistas salieron a desmentirlo. Aunque sí hay una realidad, de la que habla todo el entorno de la estudiante y el diestro, y es que a ella no le agrada demasiado que él siga exponía N-12 en los ruedos, de hecho le había pedido que dejara ya el mundo taurino. Enrique Ponce no está activo en los ruedos y se dedica casi por completo a su vida personal, esto incluye claramente a Ana Soria. Sin embargo, le ha llegado una propuesta que se está pensando y esto podría poner patas arriba su relación con la joven, quien debería tomar una decisión muy importante que involucra todo su futuro inmediato. Se han estado produciendo algunas reuniones entre Enrique Ponce y José Tomás, que podría llevar al español a México una vez más a los ruedos, noticia que escandaliza a Ana Soria. Aún no está nada confirmado, pero existen muchos rumores de que, el próximo invierno, ambos diestros hagan el paseillo juntos para reabrir la Plaza Monumental. La misma que hace un año un juez federal ordenó la suspensión provisional de los festejos taurinos a petición de la ONG llamada Justicia Justa. En México se ha solicitado la abolición de las corridas de toros amparándose en que la Constitución Federal prohíbe el maltrato animal. Pero aún existen algunos grupos que están insistiendo en que estas actividades continúen y puede que quieran reabrir la plaza con dos figuras muy importantes. Una es el torero español y otra José Tomás, quienes por años han mantenido una rivalidad en los ruedos. Desde el país americano sueñan con esta vuelta, pero desde la casa de Enrique Ponce todo sería caos. Ana Soria no está lista para dejar su vida tranquila en España, donde tiene el tiempo de dedicarse a sus actividades personales y en seguir proyectando su futuro. La modelo debería tomar la decisión de manera urgente, si es que acompañará al torero a donde sea que vaya o no. Por otro lado, también le pesa el hecho de que su pareja pueda volver a arriesgar su vida en los ruedos. Los aficionados taurinos de México se han quedado boquiabiertos con la posibilidad de que en el cartel aparezcan Enrique Ponce y José Tomás juntos. Las 48.000 localidades quedarían pequeñas por la semejante demanda que significan ellos dos.